Ay, ay, la Uta LR R, Wanda Music, al trono, yeah, 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 la Uta, show to my way. Anoche me escribió por el WhatsApp y luego hablamos por teléfono. Le dije que yo era más huelente en la triple M Y ella me respondió, ella me respondió Me dijo yo soy fanática a ti Hoy vamos a vernos pa' comernos to' Que cuando escucho tu tema yo me vuelvo to' loca Y ya le vamos a hacerlo Oh yeah, 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 oh Me dijo un estado, sé que le gustaba la triple M Esto es más guasa, era su favorito Y así como fue que ella me escribió por el guasa Y luego hablamos por teléfono Le dije que yo era más huelente en la triple M Y ella me respondió, ella me respondió Ay niño yo soy fanática a ti Hoy vamos a vernos pa' comernos to' Que cuando escucho tu tema yo me vuelvo to' loca Cállale, vamos a hacerlo Oh yeah, 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 oh Sé que le gustan todos mis temas que yo ya la parto Quiere que la lleve al cuarto Le dije, mami, yo soy casado Pero si sea pa' ti que se bate el barco Y toma, y jala, y pa' matar tu herido Y ahora tú pode casar con agua Tenemos to' la 변 smart yer耶, yer Hoy es guante music bandolero De colo vender lo he saco Si tú me muertes es irra Está 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 La verdadera fue quinto de tu reparios Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera, y haré fuego con cualquiera, yo soy tanque, soy bandera, te lo corté, la usa. Ay, niño, yo soy fanaticadí, hoy vamos a vernos pa' gobernarnos to'. Que cuando escucho tu tema, yo me vuelvo to' loca, y ya le vamos a hacerlo, oh, yeah, 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 oh. Oye, te seguimos ando' por la gara, oye, te sigo' metiendo el pan, ya te lo digo fino' espapalao', en ritmo' pero mi fidelito lo dan. Y por, 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 por eso, por eso a que te embarca, oh, yeah, que te embarca, o soy la un termio dentro de la banca, oh, yeah. Déjame escribir por el WhatsApp, y luego hablamos por teléfono. Y ya le dije que él era un mago, él es de la gripe, y ya me, ya me respondió, ya me respondió. Ay, 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 eso es el reglo al trono, me lo desayuno, me lo como. Amo si fueran rapadura, le gusta más güey, to' las placas que vos saco' están duras. Laura, la Marina, el ritmo de nueve, finos, bala, fidelitos lo dan. La chibosa, mi, yeah, 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 yeah. Un choco toma agua... Eeeer, 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 eeeer... Eeeer... Gracias.